Voy a mover mis chivas de Hobbit a otra plataforma. Muy buenos días amigos y suscriptores del canal de Finanzas, tal cual como dice el título, finalmente me voy de Hobbit. No es que, no, ¿cómo que finalmente me voy? Si no, que estoy en una reorganización de mis, de mi dinero, de mi portafolio y gracias al experimento que hice con Chiva, fíjense aquí, tengo 6 mil dólares ahora actualmente en Chiva y simplemente lo voy a mover. Muchos me han recomendado, Marciano, muévelo, muévelo, muévelo. Yo no tengo ninguna asociación con Hobbit, más que la que todo el mundo tiene, de que si tú usas mi enlace a mí me van a dar un porcentaje, pero ustedes han visto que Chiva, digo que Hobbit, se ha caído muchas veces. Una vez se cayó, no hubo problema, no sé, lo voy a mover y quería hacer este video aquí por pura transparencia para que nos digan, hey Marciano, pero te fuiste de Hobbit y no nos avisaste y yo entré a Hobbit por ti. Cuando yo entré a Hobbit era porque Chiva no estaba en Binance, Chiva no estaba en Crypto.com, que son exchanges allá poderosos, así que yo simplemente entré por eso, no tengo ninguna asociación con ellos ni nada. Aquí ustedes están viendo mi portafolio, 64 dólares en BTC, 19 dólares en Ethereum y el resto, bueno, la gran cantidad, no sé por qué aquí dice 5.000, si mi estimado aquí hay 6.000. Entonces lo voy a hacer y lo voy a hacer como un tutorial. Lo voy a pasar a Crypto.com, que es una de las plataformas que yo recomiendo aquí, que me gustan. Voy a estar haciendo stalking en esta plataforma, me hice una nueva cuenta en los Estados Unidos. Yo tengo otra cuenta en donde tengo mucho CRO, que es la moneda de Crypto.com y yo voy a hacer videos de eso haciendo staking, pero me hice una nueva cuenta aquí en los Estados Unidos, ahí la están viendo y voy a pasar mis Chivas a esta cuenta. Entonces lo que hago fácilmente es que voy aquí a Withdraw. Mira aquí, yo estoy dando un 12% para que tú hagas staking con ellos. Vean aquí, yo estuve viendo si hago staking con ellos, pero es que en verdad con la caída que tienen y tal, creo que no está muy bien parado. Pero si usted lo tiene ahí, déjelo ahí, no importa. Yo no le estoy diciendo a usted que lo saque, ni le estoy diciendo que creo que esta gente son una estafa, sino que yo lo estoy haciendo por organización. Yo tengo cuenta en Coinbase, tengo cuenta en Binance, tengo cuenta en Crypto.com. Mira aquí, yo puse algo en staking. Míralo aquí, yo lo tengo. Vamos a transferirlo, vamos a transferirlo. A transferir todos esos Chivas que yo puse una parte en staking, así para probar. Y ahora lo voy a transferir para mi cuenta principal. Y esto fue lo que yo, lo que yo gané. ¿Y por qué no me deja transferir todo? Bueno, pero eso ya casi, eso no es nada. Ya eso, 0.32, imagínate, es un Chiva. Yo pasé una parte, que en ese momento lo debí de haber pasado todo, porque, hello, si yo iba a largo plazo con Chiva, ya ahí lo regresé a mi cuenta, pero déjame ver si le puedo mostrar cuánto yo gané. No, ya no se mueve. Ah, míralo, aquí esto fue lo que yo hice con el staking que hice con Chiva. Casi un dólar. Muchos Chivas, pero imagínate. Ya aquí yo lo moví. Ahí están los productos. Entonces, vamos a lo que vinimos. Vamos a transferir mis fondos, que ahora son 6,179 dólares. Le voy a dar a Withdraw. Y aquí Chiva. Aquí voy a poner mi cuenta. Todo. Mire el fee que me cobran. 4 millones de Chiva. Al precio que está. Bueno, ahí vamos a poner entonces que yo voy a buscar las cuentas en Crypto.com. ¿Verdad? Yo voy a buscar Transfer, Depositar, Depositar Cripto. Y aquí voy a poner Chiva, Chiva Inu. Y aquí está la dirección. Compartir. Voy a ir aquí. Save. Voy a mandarme la cuenta aquí. Me la envío. Aquí lo que estoy haciendo es normal. Pero mira, me están cobrando 4 millones de Chiva. Yo lo que estoy haciendo es que copio mi cuenta. Impulso address. Y the amount. Mandarlo todo. Aquí dice que yo tengo 600. Dice que tengo 669 millones de Chiva. Y me están cobrando 4 millones. Y aquí dice lo que yo voy a obtener. ¿Ok? Los 665 se fueron. Email Code. Espérate, lo que me está pidiendo el código del email. Hobby Withdraw. Vamos a ver. Me dan el código. Esto es normal. Listo. Dice que tengo 0 Chiva. Vamos a ver cuánto tardaría esto para llegar. Transaction History. Vamos a esperar a que me llegue mi dinero. Withdraw complete. 4 millones. Al precio que está Chiva. ¿Cuánto es? Dice que está complete aquí. Dice aquí. You have. Tan, tan, tan pendiente. Me salió ahí. ¿Vieron? Dice que tan pendiente. Pero no me lo da aquí todavía. Pero ahí está, señores. Me fui de Hobbit. Quería avisárselos aquí. Ya el dinero no está. La cuenta le quedan 265 dólares. Pero a Chiva no ha llegado. Pero ya me salió una notificación de que hay un dinero pendiente. Chiva está a 000946. ¿Verdad? Entonces, 4 millones. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4 millones por punto 0, 4 y 5, 9, 4. Se fue una ballena de Hobbit. ¡El diablo! 37 dólares me cobraron. ¡Wow! Y ya aquí está mi dinero en Hobbit. Ahí llegó. Uy, se fue en los nervios ya. Ahí están mis 6,000 dólares. 6,200 y pico. La ballena moviendo dinero. El depósito ha sido confirmado. Y mira aquí mi cuenta. Ahora, ¿cómo se va a actualizar? ¡Pum! 6,238. Bye, bye, Hobbit. Esto ha sido todo por este video. Si me gustó, como siempre, una bonita arriba. Marciano. Finanzas. Solamente para informarle. No hay que salga corriendo de Hobbit. Si usted lo tiene en la app y a usted le gusta, hágalo ahí. Pero yo voy a... Estoy reorganizándome. Y también en Crypto.com voy a meter mucho dinero porque voy a estar haciendo stalking de su moneda. Marciano Finanzas. Cierra sección.